Se nos pide que escribamos el sistema de ecuaciones diferenciales, x' igual 3x menos y más e elevado a t, y' igual tx en notación matricial. Esto significa que queremos escribir el sistema como se muestra en una ecuación vectorial a continuación utilizando matrices. Tenemos x' de t igual p de t veces x de t más f de t donde p de t es una función con valores matriciales, y x de t y f de t son funciones con valores vectoriales. Observa que en la primera ecuación tenemos x' igual 3x menos y más e elevado a la t. La segunda ecuación es solo y' igual t veces x. Puede ser útil para escribir la segunda ecuación como, y' igual tx más 0 y más 0 toneladas cuando aprendas por primera vez como para utilizar la notación matricial. Para empezar, escribimos el lado izquierdo de la ecuación como una función con valores vectoriales donde el componente vectorial debe ser x'e, y' como una matriz de 2 por 1. Y luego, en el lado derecho, p de t será el función de valores matriciales que tiene las funciones de t o constantes multiplicadas por x e y. Así que, mirando a la derecha al lado de ambas ecuaciones, porque tenemos 3 veces x menos 1 veces y en la primera ecuación, y luego más e a la t, y en la segunda, tenemos t veces x más 0 veces y. p de t será un 2 por 2 función de valores matriciales. Con las entradas 3, menos 1 en la primera fila y t, 0 en la segunda fila. Y luego tenemos momentos en los que función vectorial x de t, que tiene componentes x e y y luego tenemos más en la función de valores vectoriales f de t, expresa una matriz de columnas de 2 por 1 donde las entradas son e con respecto a t y 0. Este es el sistema expresado en notación matricial. Espero que esto le haya resultado útil.